la felicidad podríamos decir que tiene dos vertientes por una parte es la búsqueda de la ausencia del dolor y del sufrimiento y por otra parte la consecución de sensaciones placenteras generalmente cuando se habla de felicidad se piensa más en esta segunda vertiente placer consultan por cualquier cosa también por infelicidad lo que pasa que suele ser no directa sino por el sufrimiento que les causa cualquier situación vital o cualquier enfermedad si es cierto que el optimismo y el pesimismo varía en la percepción que tenemos de nuestra vida lo que pasa que eso de decir pensar en positivo como si uno pudiera de manera voluntaria pensar en positivo y no pensar en negativo pero es que no es algo voluntario para el sujeto como percibe su futuro su vida actual depende de muchas circunstancias inconscientes generalmente el mayor motivo hombre teniendo en cuenta que cada persona es singular y para cada persona puede ser un motivo distinto pero en términos generales probablemente la relación con los demás no todo lo que tiene que ver con el amor el amor de pareja de amistad cualquier tipo de relación con los demás es la fuente fundamental de la infelicidad evidentemente la cultura reprime no los la pulsión los instintos del sujeto le pone límites al sujeto no y hay que tener en cuenta que claro la felicidad sobre todo está en relación con la satisfacción de los deseos del sujeto entonces en el momento en que algo le va a poner un límite va a generar una cierta hostilidad del sujeto es cierto que la cultura en ese sentido pero llega a decir o escribir un texto que se llama el malestar en la cultura donde trabaja precisamente esa cuestión de que la cultura por sus propias condiciones es una fuente de hostilidad para el sujeto lo que sucede es que cuando recordamos el pasado tendemos a suprimir todo lo que es negativo o ha sido una fuente de displacer para el sujeto porque por ejemplo la infancia en términos generales siempre se recuerda como el paraíso perdido cuando realmente no es tal porque el niño tiene las mismas pasiones que lo que el adulto y además no tiene los medios para manejarse con esas pasiones entonces es una fuente de insatisfacción directamente la felicidad no es un tema de trate del psicoanálisis no lo que sí que es cierto que como lo que sucede es que el psicoanálisis se ocupa fundamentalmente del sujeto deseante del deseo y también modula ese deseo en el sentido de que la tendencia normal es a lo que uno quiere satisfacer de manera rápida y fácil cualquier tipo de deseo cuando lo importante es introducir un principio de realidad no esperar el mejor momento para conseguir esa satisfacción y eso supone siempre una demora y probablemente esa cuestión se trabaja con psicoanálisis entonces sí que es cierto que aunque directamente él no se ocupa de la felicidad por una parte está esta cuestión de que nos enseña a ser a ser pacientes tener templanza podríamos decir y por otra parte también contribuye de manera muy importante cuando elimina la fuente de insatisfacción de dolor para el sujeto si realmente se sienten insatisfechos e infelices por su vida yo creo que lo ideal sería que consultarán con un psicoanalista porque ahí en el proceso del análisis van a producir una vida diferente una nueva una nueva vida mucho más satisfactoria i